Amigos, ¿cómo están? Mil gracias por acompañarnos en este programa Fusión Rock. Miércoles de lluvia, de aire, de angustias, de miedo, ¿no? Pero vamos a mantener la calma, dice mi queridísimo Gerardo Díaz Morón, que está aquí visitándonos en cabina. Déjenme saludar primeramente al mismísimo Poncho Zayahua, es nuestro señor operador aquí en Radio Mexiquense. Estamos a punto de cumplir un aniversario más en toda nuestra radiodifusora. Y hace una semana cumplimos un año más en Fusión Rock, 18 primaveras ya al aire. Gracias Zayahua, gracias por el apoyo. El mismísimo Goyo Gómez es nuestro señor continuista, ¿no? Y le pega a las redes sociales, entonces hay que estar más que atentos. Pues claro, si las instalaciones eléctricas y todo este rollo nos lo permite, porque parece que ahora sí estamos más que desconectados. Estamos en un medio de comunicación y de repente se desconecta todo gracias a la naturaleza. Mi nombre es Ruth Milka y bueno, pues los quiero invitar a que se queden con nosotros aquí en Fusión Rock, porque pues si bien nos va, tenemos como invitados a la banda La Maestra. Ellos pues van a estar aquí con nosotros también para invitarlos a su toquinta el próximo 19 de marzo. Y pues bueno, hoy vamos a tener un enlace con Paté de Fua, pero pues no se puede, no tenemos líneas telefónicas. Entonces creo que va a estar medio complicado el asunto. Y Yadik Amara, un músico que viene desde Guinea, él toca el balafón africano. Bueno, pues dicen los que saben que también va a venir al programa a hacerles una invitación para pues una próxima presentación que va a tener aquí en la ciudad típica de Metepec y sus alrededores. Entonces, bueno, déjenme comentarles que el 18 de marzo se presenta Paté de Fua, Laberinto del Caos y La Dolorosa en Metepec. El lugar es en Comonfort número 429, Metepec. Entonces, bueno, pues para que asistan a los 10 años ya, al décimo aniversario de la banda. Y bueno, pues de esta manera festejen a aquellos que son seguidores de la misma. También comentarles que el 12 de marzo se presenta... ¿A qué estamos hoy? Ah, pues sí, ¿verdad? 12 de marzo se presenta Bimbination, este proyecto electrónico londinense en la colonia Condesa. 18 y 19 de marzo, el mismísimo Javier Corcovado ya está por llegar este fin de semana a tierras mexicanas. Y se presenta en un foro más que bizarrísimo en la colonia Roma que está ubicado en Yucatán 102... Ah, no, Yucatán 10, segundo piso. Y, pues bueno, déjenme comentarles también que aquí en Fusión Rock la agenda del programa pues ya está más que... Pues está cubriendo. Entonces, les recomiendo que nos vayan escribiendo de manera personal a mi Face que es... Milka Rojas Joiner, manden inbox para que pues bueno, vayamos agendando a más bandas. Ustedes que gustan de tocar música propia, los diferentes géneros dentro del rock and roll. Entonces, bueno, aquí en Fusión Rock pues ya saben que tienen un espacio, el rock independiente está más que presente. Y, pues bueno, los invitamos a que también, si gustan llamar... Ah, no, ¿verdad? Que no hay líneas telefónicas. Bueno, vía Twitter, arroba rm1600am, también si nos lo permiten estas redes, ¿verdad? Arroba rm1600am y arroba r mexiquense para que se comuniquen con nosotros. Bueno, nos hagan llegar un mensajeux y pues nos digan que... ¿Qué les parece el programa? También, por si no llegan los grupos invitados, pues igual le ponemos algo de música que tengamos en la fonoteca. Algunas de las bandas que han estado con nosotros en el programa. Y bueno, pues ni redes, ni cero conexión. Entonces, permítanme comentarles a toda la banda que... Pues estamos muy agradecidos de todos ustedes que han formado parte de este espacio llamado Fusión Rock. Que tenemos ya, como les comentaba, 18 años al aire. En el que, bueno, pues han desfilado un buen de bandas que están dentro del rock. Que bandas, por ejemplo, como el metal, bandas que fusionan pues algunos otros géneros. Y bandas que están dentro del black, del death, del doom, speed, el trash. Bandas que están dentro de la escala, onda urbana, el dark, el gótico, el punk, el hardcore, el hoy, el crust. ¿No? Ya estoy aquí mareando al mismísimo Gerardo con tanto género. Y pues todos y cada uno de los diferentes géneros, sus fusiones, sus transformaciones y sus propuestas. Han estado aquí en Fusión Rock. Les agradecemos a todas las bandas que han desfilado en cabina. Y sobre todo a ustedes, al público que nos ha escuchado en el transcurso de estos 18 años. Y por supuesto también un agradecimiento a la Radio Mexiquense. Porque, bueno, pues tenemos el espacio ya de estos... De casi dos décadas al aire. Y que se nos ha dado la oportunidad durante una hora semanal el presentar a bandas que pues tienen una propuesta más que interesante. Y bueno, pues también comentarles que pues en algunos programas hemos tenido diferentes conversaciones con respecto a lo que está surgiendo ahora en la escena musical. En la escena del rock and roll. Y bueno, pues que ahora también se tiene ya lo que es el compromiso. El compromiso y la responsabilidad de crear, de proponer, no solamente de copiar o de fusionar. Porque, bueno, pues obviamente el hilo negro pues como ya como algo, como un cliché, ¿no? El hilo negro pues no se descubre. Pero en algún momento se descubrió, ¿no? En algún momento surgió esta propuesta en la década de los 50, lo que era el rock and roll. Y después en los 60 ya este rollo con los hippies exactamente. Y que, bueno, empezamos a conocer. Bueno, nuestros padres conocieron estas propuestas. Nos la transmitieron, ¿no? Y bueno, a los que nos gusta el rock and roll, pues bueno, de esta manera fuimos conociendo. Y fue así como surgieron otros géneros. Entonces, lo que se ha comentado aquí en el programa es algo que es muy, muy importante. Es que ahora las nuevas generaciones tienen este compromiso de crear, de buscar qué hay más allá de lo ya creado. Porque, bueno, estos personajes, estos músicos que hicieron estas propuestas, pues muchos ya ahora se están despidiendo de esta fase terrenal. Y, bueno, pues este compromiso, ¿no? Entonces, bueno, a todos los músicos que nos están escuchando, estos chavos que ahora tienen esa inquietud por tener una banda, por tocar, por componer, ¿no? Pues háganlo, háganlo y, bueno, pues escarbándole a esta creatividad, a estas ganas de, pues querer gritar algo, de querer expresarse a través de la música, a través de esta bella arte que es una maravilla, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que todos ustedes, músicos o que están en vías de, pues hagan este grandísimo intento. Y, por supuesto, también algo que se ha comentado en el transcurso de estos, no sé cuántos programas, hubiera hecho la suma, ¿verdad? O sea, cuántos programas en 18 años, pues se ha también debatido en cuanto a la formación del músico, ¿no? Hay quienes lo traen ya en la sangre, ¿no? Ya son líricos y hay quienes, bueno, pues pretenden estudiar. Entonces, no hay como el complemento, ¿no? Si ya lo traes en la sangre, si ya te late esto, bueno, pues complementalo con el estudio y, bueno, pues de esa manera, pues tenemos unos mejores músicos, músicos integrales en la escena del rock and roll. Así que, bueno, permítanme repetirles que tenemos nuestro Twitter, arroba rm1600am, arroba r mexiquense. Y, bueno, pues si nos quieren enviar algún mensaje y si tenemos la oportunidad de, pues leerlos, porque pues la señal se nos está yendo. Ah, me comenta aquí Gerardo Díaz Morón, que son 864 programas aproximadamente que llevamos al aire, ¿no? De entrevistar una infinidad de bandas, de bandas que muchos de ustedes ahora, pues siguen brutal y que a través de nuestro programa, pues también se dieron a conocer. Y de algunas otras que en su momento intenso han venido, por supuesto, también aquí al programa a difundir todo lo que ellos son, hacen y seguirán siendo. Y, bueno, les repito, nuestras líneas telefónicas están ausentes. Aquí nuestro amigo Miguel Ayala, que es el favor, que es nuestro conecte, nuestro enlace con paté de foa. Bueno, pues nos está dando otro, otro número telefónico, pero bueno, el problema es que no hay líneas, ¿no? Entonces, pero se podrá hacer a través, por ejemplo, Sayagua de, sí, ¿verdad? De manera, a través de nuestro celular, aquí lo ponemos, lo escuchamos. Puede ser, ahorita hacemos una prueba y, bueno, ¿qué les parece si escuchamos una rola? Para que ya, este, este, morongas, morón, ya no se nos esté durmiendo. A ver qué propuesta nos tiene Sayagua de musiquita. Vamos a escuchar y vamos a ver qué podemos solucionar para tener estos enlaces requeridos con paté de foa y algunas otras bandas. Están ustedes en Fusión Rock Radio Mexiquense. Vamos a pegarle. Amigos de Fusión Rock, continuamos en este programa que se ha habido afectado, ¿verdad? Por los aires de libertad, pero bueno, ya llegó uno de nuestros músicos invitados. Él es Yadi Kamara y, pues él, tú me asiste en Guinea, ¿verdad? O sea, ya le estuve ahí investigando el show, pero precisamente viene a hacer una invitación a toda la banda de Fusión Rock para que el próximo viernes 11 de marzo asistan a su concierto que va a hacer en Justo Sierra, esquina con Vicente Villada, en número 52114, 52114, en Mentepec, Estado de México, a partir de las 8 de la noche. Pero bueno, preséntate, por favor, Yadi, ¿dónde radicas? Radico acá en México, sí, pero soy de Guinea, Conakry, África de Oeste, sí. Bueno, estuve leyendo que tú le pegas al balafón africano. ¿Qué es el balafón? El balafón es la abuela de la marimba y, pues, yo soy el profesor del balafón y percusión africana, sí. Ok, y al tocar el balafón africano, hablando, por ejemplo, de género, o sea, ¿es música africana simplemente? No, es un fusión, de latín, con jazz, rock, blues, reggae, funk, bursanova, samba, todo. ¿Y solamente, o sea, cantas o nada más? Sí, viene con el canto, sí, por eso es World Music Band. World Music Band. Ahora, ¿a qué le cantas? ¿Tus letras? ¿Hacia quién o hacia qué van dirigidas? Pues, la letra, canto en su sueño, mi dialecto, y alguna está en español, y alguna está en francés, sí. Wow, ¿y a qué le cantas? ¿De qué hablan tus rolas? Habla de, pues, hay uno que habla de la vida, cómo podemos llevar la vida en paz, y alguna que habla de cómo podemos llevar las cosas en amor, amorosos, así, pues, también, todo hablamos, hablamos de todo adentro, sí. Ok, entonces, tienes ya, o sea, ¿cuánto tiempo viviste en Guinea y después ya aquí te lanzaste a nuestro bello país? Pues, tengo acá, casi siete años y medio. ¿Y por qué México? Me invitó a un alumno, sí. ¿Y ya te gustó y decidiste quedarte? Sí, así pasó. ¿Y cómo te ha recibido el público mexicano? Pues, bien, me gusta México, sí, y por eso me quedo. Bien, oye, ¿nos puedes presentar aquí a los compañeros que vinieron, que te trajeron, por favor? Pues, tenemos el Jacob y el Mari Carmen, que me invitaron a tu duca. Ok, el Jacob y Mari Carmen, ¿no? Oye, ¿qué es lo que nos vas a presentar el próximo 11 de marzo? ¿Qué nos vas a presentar? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Tienes ya material grabado? Sí. ¿Cuántos discos? Pues, tengo un disco que lo voy a sacar pronto. ¿Qué se va a llamar? La vida es para gozar. La vida es para gozar. Sí. Ajá. Y lo estás grabando aquí en México. Sí. Bien, entonces, eso es lo que vamos a estar escuchando en el concierto. Así es. Oye, entonces, ¿te vas a presentar? ¿Tienes músicos invitados? Sí. ¿Nos puedes decir quiénes son ellos? Bueno, a ver, hola, buenas tardes. Gracias por recibirnos. Pues, sí, la banda está conformada por músicos que radican aquí en Toluca. Yacamán en el saxofón y desconocido. Jorge León, Armando Nájera, Cristian Mejía y, bueno, su servidor. Ahí vamos a estar presentando el proyecto de fusión del maestro. Es viernes 11 aquí en el centro de Metepec. Muy bien. ¿Aproximadamente cuánto durará el concierto? ¿Hora y media? Sí, mira, la entrada es a las 8, 8 y media, pero empezará un ensamble de percusión africana entre 9 y media y 10. Y a las 11 empezamos con Yad y Cámara, voz musical. Una hora y media yo creo que sí nos andamos chocando. Reventando. Sí. Bien. Oye, ¿y cómo ves la escena del rock en nuestro país? ¿Y cómo has recibido, o qué tanto apoyo has recibido de organizadores y de músicos en general? Pues, los músicos son muy buenos y estoy contento de estar con ellos, compartiendo mi cultura, porque es difícil de aprender otra cultura a través de otro. Y ahora ellos aprendieron muchas cosas, entonces estoy muy contento con eso, para compartir ese trabajo con ellos. ¿Has encontrado en nuestro país otros músicos que también vengan de tu país, otros músicos africanos, por ejemplo, y que quizás pretendas realizar algún trabajo con ellos? Pues, hay muchos músicos que radican ahora acá, son de Guinea también, igual de Burkina, Senegal, Mali, y nos encontramos acá en los festivales. Pues, hicimos algunos trabajos juntos, todo eso. Bien. Sí. Oye, ¿y pretendes regresar a tu país para que vean qué es lo que has estado haciendo, ya que vayas a tocar allá en vivo, por ejemplo? Sí, voy a ir. Y se pone triste. Ya regresaré. Sí, vengo de allá ahora. Ah, fuiste apenas. Ya casi tengo cinco días acá de regreso. Y pues, voy a volver ahí otra vez. A eso sí voy a ir con World Music Band. Ah, ¿te vas a llevar a los músicos aquí? Órale, que viene ese intercambio cultural. Ah, sí. Ahora, ¿cómo le hace un músico de Guinea para venir a nuestro país, establecerse aquí un rato, legalmente? Porque todo está legal, ¿verdad? Porque si no, ya valiste. Porque si no, acá te van a ver y ya valiste. No, pero ¿cómo le hace un músico para quedarse un tiempo en cierto país, por ejemplo, en México, y promover su música, vivir de ella? ¿Cómo le hace? Pues, la música no tiene frontera en cualquier lugar que va. Tiene su casa. Es como la gente que viaja también. Ahora acabo de llevar a algún alumno mexicano, Uruguay, Argentina, en Guinea conmigo. Y se quedaron allá y me regresó. Y así pasa también. Nosotros venimos acá y nos gusta y nos quedamos algún tiempo y ya cambiamos. Así pasa. Y pues, la vida, como la música no tiene frontera. Así que, pues, tenemos casa en cualquier lugar. ¿Y qué es lo que opinas acerca de la producción musical en cuanto al rock en nuestro país? ¿Cómo ves el rock en México? Pues, el rock es un género de música que me gusta mucho. Y desde niño, cuando nosotros tocamos tradicional, mi experiencia era para hacer fusión entre rock y afro. Fusión a todo eso. Entonces, por eso está haciendo eso ahora. Y eso está muy bueno. Y México, creo que está muy avanzado y muy bueno en ese trabajo. Así que, me gusta trabajar con ellos. Bien, entonces. Bueno, ¿tienes Twitter? Facebook. A ver, ¿cuál es tu Facebook? Antes de irnos a un corte para que estén informados. Yadi Camara. Yadi con Y. Sí, Y-A-D-I. Cámara. Cámara, Carmel. Nos vamos un corte de la testa en Ustedes de Fusión Roca. La vida es para gozar. Es la rola que escuchamos de Yadi Camara. Aquí en Fusión Roca, a través de Radio Mexiquense. Y, bueno, pues él quiere hacerles la invitación a toda la banda de Fusión Rock para que asistan a su concierto el próximo 11 de marzo. Yadi. Pues vamos a invitar a todo Toluca y todo México, Metepec, para que vayan a ver el concierto de World Music Band por la primera vez a Toluca, Metepec. Va a ser viernes 11 de marzo a las 8 p.m. Bien, ahí está el asunto para que lleguen. Y el lugar está ubicado en... En Vicente Villa, número 52-11-4, Metepec, Estado de México. Va. Bueno. De todas maneras, que chequen tus redes, tu Facebook. Sí. Así tal cual, Yadi Camara, para que confirmen tu asistencia. Ya está. Ahí está. Bueno, ahora quisiera que nos platicaras un poquito acerca de cómo ves... O sea, ya nos estabas hablando acerca de la escena, del apoyo. Aquí en nuestro... Perdón, aquí en nuestro país, ¿ves alguna tendencia hacia algún género? O sea, algún apoyo que tú digas, es que apoyan más tal género y se ve que ahí sí desbordan hasta dinero para que se organizen conciertos. ¿Ves algo diferente? Pues, mi apoyo acá son mis amigos que me trajeron. Ellos te apoyan. Sí, así que sí. Lo voy a agradecer a ellos, ¿no? Sí, pues ahí... Fui a muchos festivales también. Ese fue organizado por gobiernos. Sí. Pero ese... Es como organizado por un amigo que hicieron mucho esfuerzo para... Para poder traerme hasta acá y conseguir todos los músicos. Y, pues, ese... Lo voy a agradecer por eso. Gracias a Jacob y Mari Carmen. Sí. Y, pues, ojalá que siga haciendo eso, ¿no? Porque es difícil para traer otro músico de otro continente hasta acá. Es difícil. Entonces, ojalá que siga haciendo... Siempre. Hay apoyo. Sí, hay apoyo. Oye, Yaddy, y aparte de este concierto del 11 de marzo, ¿tienes ya preparado alguno, programado otro más? Hay sábado 12. Ah, el siguiente día. Sí. ¿En dónde? Sí, va a ser por... El sábado vamos a estar presentándonos también en un festival que se llama Festival Nahuali en San Fernando y Mochicahueco, ahí en el parque. Y, bueno, me parece que va a haber presentaciones desde temprano. Y nosotros vamos a andar como a las 8 por ahí. Muy bien. Por si están acá, los que no pueden ir el viernes, pues ahí en Sabadina. En Sabadina en San Fernando y Mochicahueco, aquí mismo en Toluca. ¿Qué música escuchas, Yaddy Kamara? Pues, toda la música es fusión, clásico, jazz, afro, bossanova, reggae, funky. ¿Alguna banda mexicana que ahorita te venga a la mente y que te guste? Pues, pues, me gusta la música tradicional mexicana. Ándale, la tradicional. Sí, son garrocho. A mí me gusta mucho son garrocho. Y, por ejemplo, has escuchado bandas independientes en nuestro país, o, por ejemplo, aquí en Toluca, que estén en el reggae, en el... Pues, de Toluca... ¿De aquí conoces algunas? De acá no. Pero hay algunas adentro del país, sí. Como Zonex y de Galapá, y pues mucho más que no me recuerda el nombre, pero sí me gusta. Pero ahí están, pues, esa es la idea. Yaddy, pues, invita a toda la banda de Fusión Rock a que te siga, a que conozca tu propuesta, a que se apoye la música de manera general, aunque tú, como dices, es Fusión, y pues por eso estás aquí, Fusión Rock, ¿no? Entonces, hazle la invitación a toda esta banda, que después nos van a ver en YouTube. Bueno, ahí lo invitamos a toda la banda. Yo soy Yaddy Kamara, desde Guinea, Conakry. Vamos a estar tocando acá el viernes 11 de marzo, en el centro de Metepec. Así que se va a poner, bueno, vamos a andar ahí gozando. Bueno, hasta luego. Ok. Bueno, pues, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en Fusión Rock. Y, bueno, pues, agradecerles a todos los que hacen posible el programa. Gracias al buenísimo Poncho Zayagua, señor operador. Gracias a Jocelyn Benítez. Hola, quiero mandar un saludo a Ruth Milka y quiero felicitarla por sus 18 años al aire en este maravilloso programa. Cumplimos 18 años al aire. Ahí está. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias. Y, pues, bueno, al mismo Goyo Gómez. Goyo Gómez, quien es nuestro señor continuista. Ya Luis Flores está al fondo también echándole ganas a la vida radial. Gracias, Gabriel. Aquí la voz amiga Ruth Milka. Y te agradecemos que hayas estado con nosotros. Gracias, Jacob. Gracias por apoyar Fusión Rock. Y nos vamos con una rola más. Sí. ¿Qué se titula? Mamá África. ¿Cómo? Mamá África. Ah, Mamá África. Están ustedes en Fusión Rock Radio Mexiquense. Gracias, banda. No te estoy algo... ¿Por qué no has albureos?